Desafíos de la Comunicación es el nombre del nuevo libro del Centro de Investigación en Comunicación, OSICOM. Con el objetivo de fomentar la investigación interdisciplinaria, las páginas de esta obra muestran un vistazo general de la comunicación en Centroamérica. A través de ocho artículos, en este libro la comunicación se mezcla con otras áreas del conocimiento como la educación, el derecho, la sociología y la historia. Es el resultado, el libro Desafíos de la Comunicación Social, del trabajo de investigación primario, o sea los primeros informes que salen del SICOM. Estos informes, como podrán ustedes observar en el libro, derivan de una serie de posibilidades de acción y de retos y metas a futuro. El libro busca demostrar que la comunicación es un elemento inherente al ser humano y va más allá de los medios de comunicación. La comunicación no es sólo el hacer un reportaje o hacer una producción audiovisual, es la forma como los seres humanos en organizaciones dentro y fuera se comunican entre sí. Desafíos de la Comunicación puede adquirirse en la librería universitaria por un costo de 5.500 colones. Gracias. Gracias.